Buenos días internautas del deber, estamos en este momento en la camiseta de la boliviana de carreteras donde el presidente J. Renina va a dar una conferencia de prensa Hola, hola, escucha Toma asiento por favor Sentado Sentado presidente, micrófono Sentado presidente, micrófono Sentado presidente por favor Sentado presidente Sentado presidente Sentado presidente Muy buenos días en esta oportunidad quiero saludar a todos nuestros hermanos de nuestras hermanas de nuestro país donde vamos a aclarar de una acusación que contra mi persona que contra la institución pero tenemos que hablar con la verdad mis compañeros y en ese sentido voy a empezar primero aclarando el día de ayer sobre una intervención de nuestro expresidente y el compañero Evo que también está actual presidente del instrumento político esta semana quiero mencionar ahí en la pantalla donde a través de mesa de comunicación se ha recorso hecho coca y dice por favor puede presentar esta semana me hace un mensaje generina que quiere hablar de un privado conmigo de ser un funcionario del ministerio de obras públicas quiero decir con sensibilidad quiero decir con todo cariño y solitar y nuestro compañero Evo también como ex dirigente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de las Comunidad de las Comunidades 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 siempre hemos coordinado de manera directa 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 la comunicación en momentos muy difíciles lo sabe nuestro ex presidente y al escuchar decirle que yo hubiese mandado a través de un funcionario de obras públicas es mentira que en ningún momento he mandado ni a segundas ni a terceras personas quiero aclarar al mensaje que dio que yo estoy desprendiendo además una reunión privada ¿para qué? por cierto quiero aclarar esa situación y me he decepcionado yo siempre he confiado en sus palabras en sus mensajes que dan y de estoy para adelante voy a desconfiar porque no y quiero que diga el compañero Evo ¿qué persona es al que he demandado con mensaje? tiene que decirlo no puede ser que esté dando falsas lecciones y supuesto un poco quiero aclarar y se pide no he mandado a ninguna persona para pedirle una seguridad pero claro el mensaje segundo quiero también aclarar donde se me acusa a mi persona que un supuesto cobro millonario de nueve millones donde el señor diputado Héctor hace hace su denuncia y también a través de un medio de comunicación que un exclusivo testigo anónimo ¿no? de verdad que las coimas y se los voy a leer de nueve millones entregado a gente de vida el 4 de marzo en las últimas horas tuvo acceso a declaración de un testigo protegido ¿no? voy a resumir en esta parte de la acción testigo protegido el 4 de marzo alrededor del mediodía el señor G dice emitió una factura por valor de dos por cien en contra de de Fai según el chico del ser me imagino asignado millones boliviano luego se dirigió al banco visa en comisión con su directora comercial se tiran el candidato de nueve millones del banco visa en la ciudad de La Paz esto se produce desde alrededor de las una hasta las cuatro de la tarde y cinco de la tarde posteriormente el señor G se dirigió con esa cantidad de dinero a su domicilio donde dice la mención la publicación llegando a la empresa que aumenta una factura ficticia por alrededor de nueve millones el dos por ciento de la venta total de las actas de cobras 5.3% bueno ahí seguramente se justificarán no sé pues conozco me quedó la empresa ya alrededor de las seis a ocho de la tarde estaba en un hotel esperando con un memorial para luego de manera directa hacer la entrega de ese dinero a los funcionarios de la ABC como él es mi heredita y mi persona dice el sinismo quiero aclarar esa supuesta denuncia mi persona el cuatro y el cinco de esa fecha estuvo en comida en la ciudad de Trinidad donde demuestro mis pasajes mis pasajes en fecha cuatro de marzo mi embarcación a las ocho y media y allá estoy atesizando a las diez y cinco aquí está y estoy retornando retornando mi pasaje de ese atorno el cinco de marzo a horas diez y cuarenta y aquí estoy llegando once cincuenta aquí está mi boleto de mi pasaje a esto quiero sostentar estamos haciendo la intención de una verificación perdón una verificación de un proyecto ¿no? de institución de por los trabajadores ejecutores de la empresa China Harzo por pedido de los señores de los hermanos transportistas de los hermanos de Codija porque no había una certificación no había equipos y maquinarias y los otros bajos no se habrá dado mi persona y con un notario para hacer el levantamiento si existen los equipos de trabajo frentes de trabajo si está el personal de acuerdo al contrato establecido por la empresa China Harzo es el tramo uno A uno B lo demuestro y aquí dice construcción tramo por venir San Miguel San Miguel Puerto Rico es el tramo también se encuentra el presidente de los señores que es de Nina Calle presidente ejecutivo de la empresa de caseteras mayor de edad a mi por derecho Edwin Gustavo Pantojo para entonces era un gerente regional de de Codija Pando el ingeniero civil casado vecino Tantos también gerente regional de Pando y Celia Aparicio que es nuestra asesora jurídica aquí de la unidad jurídica y también Cristian Mendieta que está como le están acusando también junto a mi persona él también está en Comín Notariado y ahí os muestro las firmas de todos los países no solamente esta moción ahí estoy en la reunión una imagen que tenemos varias imágenes pero por ejemplo mi persona estoy dirigiendo la reunión en uno de los campamentos para ver si es ir a una intención de resolución de control porque la empresa no se activa ahí está como pueden ver estoy adelante es otra de las mentiras que se me acusan por ese poro supuesto poro y yo nada tengo que ver una segunda mentira y así mismo queremos también hacer conocer que ya se venía denuncias y yo he instruido a la unidad de transparencia que es el doctor Cichar Claros que se pueda hacer la investigación de la presunta de construcción interna de la visora de caseteras como tercero las acciones que hemos tomado y quiero mostrarles un video donde yo he convocado a todas las empresas un 13 de abril en el departamento de Santa Cruz a todas las empresas constructores no solamente esta empresa y donde le pregunto me puede mostrar la foto por favor donde estoy mi persona él la unidad de transparencia del ministerio de obras públicas doctor Zubi doctor Zicha ahí está mi secretario general frente a las empresas donde hacemos las consultas quién o a nombre de quién estaría alguien extorsionando o alguien les está chantajeando o alguien los está extorsionando podemos tener unido por favor donde mi persona y es público y ahí voy a mostrar una imagen y justo está la empresa está la empresa en el grupo si hay alguna intervención que alguien viene a nombre de ABC durante la publicación hay alguien que usar y ha habido como los celulares si hay uno que anda mi nombre que se gana el empleado de Chukisaca y que estaba usando mi nombre que tiene sueldo ahí donde estaba manejando mi nombre tenía entendido que estaba manejando otra empresa aquí por favor no hay nada con toda sinceridad no hay ninguna persona si usted está en esa convocatoria de solicitación sino limpias injustas y tal de por qué estar cobrando eso que lograron si hay alguna desigualdad nos puede decir ahorita quién ha venido a donde de ABC o alguna persona o alguien que está cerrando qué fecha es esto ministro ese de hoy está en la etapa de movilización es una nueva empresa por cierto hasta el 20 de mayo el día por cierto esperemos que lo haga lo más antes posible tenemos muchos recursos entonces como pueden observar en el video hacemos una consulta y él es el representante de la empresa China y así mismo a esa pregunta intervención le pedimos escritamente escritamente a la empresa si alguien por ahí tenía miedo de decir públicamente no es verdad pero le decíamos escritamente ahí nos responde no has recibido ningún requerimiento de cobro dice o aporte voluntario para el pago de planillas de adjudicación de algún proyecto por parte de algún funcionario de ABC o un tercio firma señor señor Jijunguan Jijunguan representante legal de la acción accidental China aquí está ahí lo muestro le ha preguntado a la empresa las acciones que hemos tomado como ABC y así mismo que la ABC ha tomado las intervenciones y hemos dicho y claro vamos a coayudar proporcionar cualquier información que nos requiera desde el marco legal si es el ministerio público o el ministerio de transparencia y hemos coayudado he sacado un instructivo por si acaso un instructivo proporcionar toda la información necesaria con fines investigativos gerencia nacional técnica jurídica administrativa y financiera y a la regional de Chuquizá y también hemos hecho una auditoría al proceso de confrontación donde es pedido al auditor informe de ese elevamiento he pedido específicas sobre el proceso de contratación para la construcción de obrería su creyente para ex y donde las conclusiones se las voy a leer las conclusiones que aquí están por principio eficacia eficiencia económica y al no haberse identificado indicios de responsabilidad civil por daño económico al administrador de la humanidad de cadena no corresponde de la decisión de un ministerio especial al proceso de incorporación en base a los resultados expuestos el número 6 del presente informe es el elemento de información específica es lo que me dice la auditor entonces también hemos hecho la entrega la acta de entrega a la fiscalía cuando ha venido a oficinas de ABC como dicen a veces también los medios ha intervenido ¿no? aquí están las documentaciones se lo pongo y se puede expresar mucho contra el clima hasta la decepción de indicios materiales hemos mandado 12 cajas ellos lo han presentado y se lo han llevado y si es que señores de la fiscalía del ministerio público nosotros estamos abiertos para proporcionar cualquier o todos los documentación que se quieran porque tenemos que transparentar porque nosotros queremos saber los hechos de la verdad quiero pedirle que si tiene que esclarecer hasta el último de este y entonces mis hermanos compañeros las acusaciones que yo he demostrado no puede haber doble fiel de nina en un mismo día no es verdad está ahí cobija está desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde el campamento está a dos horas todavía de la ciudad de Trinidad donde mencionan a mí de seis a ocho estaría con los presupuesto chino cobrando que son falsas esas acusaciones y quiero decir como decía quiero decir voy a mantener la imagen institucional también mi persona se va a querear contra cualquier persona sea funcionaria del ADC o terceras personas que hubiesen cometido cualquier actos ilícitos que quiero decir bien claro señor doctor debe demostrar su veracidad y probar en cuanto a la denuncia que se realiza a mi persona también también sin afectar pero sin afectar la ejecución del proyecto porque es un proyecto bicentenario y el ADC va a garantizar la ejecución de este proyecto superior para eso que a la fecha tiene un muy buen porcentaje también ha sido inspeccionado por el ministro de manera sorpresiva en la obra y se tiene que garantizar la conclusión de esta obra eso también que quede claro porque no podemos afectar a muchos empleados chiquisaqueños a muchos hermanos bolivianos que están trabajando ¿no es cierto? es por eso que el ADC va a garantizar la ejecución hasta su conclusión por eso se calpe dicho bien claro si alguien persona si existiese como hubiese vamos a tomar acciones reaccionadas pero si es alto yo ¿va a denunciar presidente o no? eh déjeme terminar por favor y así mismo estoy instruyendo como ha dicho el señor Héctor Arce el diputado la ADC está podrido lo dijo es por eso por eso estoy instruyendo que no solamente salga auditoría a este proyecto estoy instruyendo en este momento en este momento que se va a hacer la auditoría a todos los proyectos también de contratación de las anteriores gestiones para limpiar la imagen institucional no solo en esta gestión las anteriores gestiones más estamos en lo concepto y también algunos procesos que han perjudicado a la ADC de algunos proyectos por el caso le doy un ejemplo la doble hervida porque esto la pasó ¿ah? por eso he dicho si queremos ser correctos hay que ser correctos y estoy instruyendo en este momento y lo voy a firmar la unidad de auditoría y así mismo vamos a evitar también la unidad de transparencia que lo estoy firmando y señor Héctor Arce quiero decirle con firmeza sinceridad usted ha ido amenazando a ministros viceministros y hoy en día a un director no se va a hacer la burla de Jersey Lima usted tiene que probar sus acusaciones a mi persona y si no es así tomaré yo mis acciones porque no puede meñar mi dignidad y ha causado y usted está causando incertidumbre al país es por eso mis hermanos le digo con los huevos de cargar señor Héctor Arce no se va a hacer la burla de gente se sabe quien soy he vivido momentos muy difíciles en la dictadura en el golpe y jamás me he escapado por eso que el movimiento campesino soy campesino soy de una familia humilde y le quiero decir también a mi familia que se lo ve con mucha pena y tristeza y yo no he cometido ningún acto de corrupción no se preocupe lo digo aquí con tanquesa sinceridad el señor Héctor Arce no se va a hacer la burla porque han anillado la dictadura muchas gracias don Henry don Henry Freddy Mamani don Henry Freddy Mamani don Henry por favor Freddy si me preguntaba si yo voy a renunciar no voy a renunciar más bien voy a estar hasta que se esclarezca con los hechos de la verdad porque no tenemos por qué escaparlos por eso decía y a mis técnicos y a todos los personajes de comentar tenemos que ser justos y correctos porque el pueblo tiene esas autoridades y nosotros tenemos que servir a nuestro pueblo y a algunos no les interesa el pueblo todos les interesa su interés el poder por eso se están haciendo todas las investigaciones hemos instruido a la obligación de transparencia ¿a qué atribuye estas denuncias en su contra? ¿qué hay por detrás? ¿qué acciones va a subir usted por trayecto por eso he dicho por eso he dicho señor Héctor Héctor no se va a hacer la duda si no puede probar contra mi persona yo tomaré mis acciones ¿no es cierto? sacrado porque ha mediado mi dignidad y algunos ya lo han confirmado que ese día decidió hoy más millones es falso es más quiero decir sincero que antes la licitación nunca me se uní con la empresa nunca pero sí después un 13 un 13 el 13 de abril me he subido sí pero frente a todas las empresas que se ha hecho la pregunta como vemos vamos a ver el video también también un 7 de abril hemos hecho la inspección del tramo este cuenta Don Henry Freddy Mamani el señor Mendieta que ya está en la cárcel ahora y además hay una foto en la que aparece también un funcionario que ha sido de la comisión de calificadora en el hotel con el chino ellos han obrado a sus espaldas ¿lo van a ser investigados? claro que sí todos tenemos que ser investigados Mendieta ya está en la cárcel pero la imagen que ha publicado el deber he visto los medios no es el conocido digno funcionario tiene que haber una pericia y diga que funcionario es porque no tenemos que por eso que yo estoy diciendo también voy a tomar aquello contra cualquier persona sea funcionario del señor Hidalgo tomar acciones es el señor Hidalgo que usted ha despedido voy a tomar acciones ¿qué tipo de acciones? no, no al que me ha acusado lo estoy diciendo al que me ha hecho acusado le estoy aclarando que yo al actual presidente le estoy aclarando que yo no mandé a ninguna persona para pedirle una soñón privada ¿qué tiene que hago? presidente presidente si me permite presidente por favor las acciones que va a asumir qué tipo de acciones se va a asumir contra el sistema y habla también también de perdón si me permite terminar la consulta y habla también de procesos por el tema de la carretera doble vía oruro la paz ¿qué ha pasado vamos a hacer la auditoría la auditoría perdón no tenemos que engañarnos tenemos que decir con la verdad y por eso estoy aquí ¿sí? entonces me decían dejen de hacer dejen de hacer dejen de acusar pareciera que nuestro presidente Lucho y nuestro vicepresidente Lucho dijo tenemos que ser y tenemos que ser tenemos que ser y por eso estamos abriendo las puertas si estaríamos cesando ayudando con la documentación ocultando eso lleva una susceptibilidad ¿no es verdad? entonces por favor también los medios que no pongan sus sentido al país hablemos con la verdad y dejen de hacer cortinas de humo con mi persona ¿quién hace cortinas de humo? muchas gracias ¿quién hace cortinas de humo? ¿quién hace cortinas de humo con mi persona? de su forma ha respondido Henry Nina en la conferencia de prensa la acusación es en su contra vuelvo en cualquier momento Marcelo Tedeschi reportó en vivo para el deber desde la paz muy buenos días la acusación la acusación la acusación la acusación